Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la última jornada de tarde del día 3 y final de las pruebas de pretemporada 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, finalmente el monejasco Scudia Ferrari y Charles Leclerc lideró la última jornada de pruebas de pretemporada delante del británico piloto oficial de Mercedes, George Rosselli. Bueno, la sesión estuvo marcada por las simulaciones de competencia donde se mostró a un Red Bull Racing y a Aston Martin bastante fuerte en la gestión de los neumáticos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, debido al incidente por el tema de la alcantarilla, la jornada de pruebas del día de hoy se produjo de manera ininterrumpida sin el parón tradicional a mediodía, aunque sí existió un descanso marcado por los cambios pilotos. Bueno, cumplidas las primeras cuatro horas del reloj, los conjuntos empezaron a preparar los monoplazas para el cambio de piloto porque el único que poseería el día completo era el piloto británico-tailandés de Williams Alex Alvon y bueno. El primer piloto en salir fue el australiano Oscar Piastri, quien pudo hacerlo antes gracias a los problemas en el embrague de su coche McLaren durante la mañana, lo que permitió que el británico Lando Norris solo pudiera dar 20 giros y que su asiento estuviera listo antes que cualquier otro. Y bueno, de a poco los mismísimos pilotos fueron saliendo para realizar sus comprobaciones con el asturiano Fernando Alonso siendo uno de ellos. Y bueno, sin embargo, el piloto español Oriundo Asturias no buscaba una vuelta rápida y salió con los neumáticos usados, incluso con el C2, donde se destacó especialmente lo inestable que se mostró en las primeras vueltas. Y bueno, por otra parte, el neilandés tricampeo mundial Max Verstappen regresó a la pista luego de no haberse subido al RB20 desde el reciente día miércoles y pocas vueltas le bastaron para superar el tiempo que había marcado el español Oriundo Madrid Galo St. Junior en la mañana con un 1'31'58 en su noveno giro. Y bueno, como sabemos, el asturiano Fernando Alonso volvió a la pista con otro juego neumático C3 y logró progresar para situarse en la quinta plaza a seis décimas del piloto neilandés Oriundo de Bélgica tricampeo mundial. Y bueno, perdió seis décimas en el segundo sector porque en el primero solo se dio una frente al coche de Red Bull Racing, pero ganó otra en el tercero. Y bueno, Charles Leclerc también atacó desde el inicio de la sesión marcando un 1'31'374, quiero decir, al poco de comenzar para situarse en la tercera plaza, a poco más de una décima al tiempo su compañero equipo. Y bueno, la sesión continuó y el piloto asturiano Fernando Alonso intentó nuevamente mejorar su tiempo con el C3, lográndole, bueno, sin embargo, pese a marcar morado en el primer sector y de registrar un buen tiempo en la tercera parte del circuito, en el segundo continuaba perdiendo mucho tiempo. Y bueno, el monegasco Charles Leclerc llegó para mejorar el tiempo, utilizando un compuesto C4, superó a todos y registró un tiempo 1'30'409 en la primera plaza. Y bueno, inmediatamente después, el asturiano Fernando Alonso continuó progresando y asentió a la tercera plaza con un tiempo 1'31'159. Y bueno, el español oriundo Asturias se quedó a cuatro décimas del neerlandés tricampeón Mundial Max Verstappen y a ocho del monegasco Charles Leclerc, quien rodó con un compuesto más blando. Y bueno, a falta de dos horas y con eso ya poniéndose sobre el circuito internacional de Bahrain, al momento en que va a comenzar el primer gran premio esta temporada, dentro de la semana siguiente, empezaron las simulaciones de carrera, las simulaciones de competencia con el neerlandés tricampeón Mundial Max Verstappen, igualándole. Y bueno, como sabemos, el neerlandés oriundo a Hassel Bélgica, impresionó con su tanda larga, completando 17 giros con un compuesto C3 y mantiene de 12 a 1'37' bajo. Y bueno, mientras tanto, el asturiano Fernando Alonso también inició su tanda larga con el mismo compuesto. Y bueno, la tanda larga del español oriundo de Oviedo sorprendió porque siempre logró mantenerse 1'37' medio con el compuesto C3. Y bueno, a la vez comenzó Oscar Piastri, quien rodó con tanto en este varias décimas más lento, incluso llegando en diversas vueltas a ser un segundo más lento que Alonso. Y bueno, nueve décimas más tarde comenzó Charles Leclerc, quien comenzó más fuerte que el piloto Aston Martin, pero cayó empicado en su ritmo para estar rodando en el mismo tiempo. Pero con neumático más nuevo y un par de décimas más lento a bordo de su coche SF24. Y bueno, minutos después, tanto el asturiano Fernando Alonso como el australiano Scarpia Street empezaron también una prueba con el C1, al igual que Charles Leclerc, pero este último iba más descargado combustible. Y bueno, en el caso del coche AMR24 se mostró nuevamente con una excelente gestión de neumáticos, lo que dura unos resultados positivos. Y bueno, cuando terminaron sus simulaciones también llegaron Yuki Sonoda con C4, el japonés Yuki Sonoda con C4 y el británico George Russell con C3, quienes progresaron en la tabla ascendiendo a la tercera y cuarta posición respectivamente. Y bueno, en los últimos minutos, mientras tanto, el asturiano bicampeón mundial Fernando Alonso, el australiano Oscar Piastri y el neandés tricampeón mundial Max Verstappen seguían con sus simulaciones de competencia. Yuki Sonoda montó otro juego de neumáticos C4 para progresar. Pero se montó tercero a veinte milésimas del neandés Max Verstappen. Y bueno, también hizo lo mismo in extremis el británico George Russell con el propósito de intentar ponerse en la primera plaza, quedando finalmente segundo a cuarenta y seis milésimas de Charles Leclerc de escudería Ferrari. Y bueno, el chino Guangzhou también progresaba para ser tercero antes de que se comienzan los procedimientos de prueba de la FIA, incluyendo un ensayo y salida. Y bueno, así quedaron los resultados de esta última jornada, de este último día de pruebas. Y bueno, los que terminaron en el podio finalmente fueron el monecasco de escudería Ferrari Charles Leclerc, el británico de Mercedes Benz George Russell, y el chino de Sauber Wang Yuzhou. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.